Efectos secundarios provocados por leer Cosmopolitan de Julio. Aumento en el ritmo cardíaco. Descubre el mapa sexual de tu hombre y llévalo al delirio. Además conoce lo que hubo detrás de la final Chica Cosmo en la edición especial de aniversario de la revista Cosmopolitan. Atrévete a leerla bajo tu propio riesgo.